Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. ¿Es importante el matrimonio para la sociedad? Esta pregunta cabe, toda vez que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en su Sala Primera, definió o se pronunció para que el matrimonio no sea definido como relación entre hombre y mujer, ni que tenga como finalidad la procreación. Entonces cabe la pregunta, ¿qué es el matrimonio? ¿Por qué? Porque en términos negativos y por la presión del lobby gay, pues se podría decir, bueno, que no sea eso. Bueno, entonces, ¿qué es? Ahí está la pregunta. Porque lo mismo podría pasar con la universidad, es una institución que tiene requerimientos para hacerse, tiene finalidades, pues que no están sujetas al mero capricho. Y, ¿qué pasa si de repente decimos, no, 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 no? Es que no debe de haber ningún rechazado, porque eso sería discriminatorio. ¿Ok? Entonces podrían entrar a una institución definida como de estudios superiores, personas que no traen los estudios medios ni los estudios básicos. ¿Podríamos llamarla eso universidad? ¿Podría la naturaleza de la universidad implicar que cualquier persona sin discriminación alguna entrara? Me parece que no. La naturaleza de la universidad implica cubrir por lo menos esos estudios y que dentro de la universidad se puedan impartir cursos a ese nivel. Bueno, ¿qué pasa con el matrimonio? Si el matrimonio, como está diciendo la sala primera de la Suprema Corte, no debe implicar una cuestión de especificar que sea solo para hombre y mujer, pero entonces, ¿qué es? Porque si dice que eso es discriminatorio, ¿discriminatorio con respecto a qué? ¿Podríamos entender entonces que el matrimonio puede ser cualquier tipo de relación? Claro, podría ser hombre-hombre, mujer-mujer, transgénero que se pasa a mujer, con transgénero que se pasa a hombre, o sea, vuelta completa. Pero, ¿por qué nada más dos? ¿Por qué no hacerlo una como una hippie? ¿Por qué no meterle 5, 6, 7, 8? ¿Por qué meterle temporalidad? ¿Por qué no hacerlo abierto? ¿Por qué mejor qué tal si le quitamos cualquier exclusividad? ¿Por qué tal si lo dejamos como cualquier sentimiento, o relación sexual, o, fíjense nada más, el severo problema? Porque ahí se nos está olvidando algo. Una cuestión como la institución matrimonial está intrínsecamente relacionada con la prole, con los hijos. ¿Y no será que los hijos también tienen derecho a un padre y una madre? ¿No tendrá que hacernos sonar la campana un poquito de cómo es que se generan los seres humanos? ¿No nos dirá algo a la naturaleza cuando ésta, de manera patente, nos indica que para que haya un nuevo ser humano se necesita una impronta masculina y una impronta femenina? ¿No nos mueve un poquito el tapete que, si nos preocupamos por el hábitat de las tortugas, las ballenas y los demás animales, no nos debamos de preocupar un poquito por cuál es el hábitat que mejor cuida al ser humano? ¿No nos dirá algo la anatomía, la fisiología, toda la dinámica complementaria entre hombre y mujer? ¿No me parece que lo que está haciendo la Suprema Corte al sacar esa jurisprudencia conceptual como se sacó de la manga para llamarlo? Eso está dañando severamente el bien común de este país, eso va a resultar en un daño social porque entrarle al juego del imperio del deseo, del deseo caprichoso convertido en derecho y por derecho impuesto a los demás es un grave sin sentido. No nos quedemos callados. Para yo incluyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!